Supone, sin lugar a dudas, una rendición ante la sociedad española, ante la democracia española y desde luego supone que ese estado de derecho que hemos construido entre todos ha ganado al terrorismo. Se abre un tiempo nuevo en el que todavía seguro que hay mucho que trabajar, seguro que hay mucho que hacer desde la prudencia y desde la generosidad, pero también desde la responsabilidad. Y también, como no, hoy es un día en el que no podemos dejar de recordar a las víctimas, de estar una vez más cerca de ellos, pero también de recordar y agradecer el trabajo de los cuerpos y fuerzas de la seguridad del Estado, de los jueces, de los fiscales y de la sociedad española en todo su conjunto. Esta declaración, además hecha desde el Partido Socialista, no puede dejar de agradecer también a una persona que, bueno, ahora es el candidato del PSOE para las próximas elecciones, pero que ha sido el penúltimo ministro de Interior, que desde luego creemos, hoy le oía yo en unas palabras emocionadas, decía que había llorado en estas últimas horas, que creemos que ha hecho una excelente labor para colaborar como uno más de este Estado español a que en estos dos años no haya habido ni un solo atentado y que ya de manera definitiva ayer ETA haya comunicado que cesa definitivamente su actividad armada.